Muñoz TV Presenta ¿Qué hay, Gosanta? ¡Está rápido! ¿Qué es eso? ¿Qué es, Alonso? ¿Qué es, Alonso? ¡Wow! ¿Y esos regalos? ¡Ay, más regalos! ¡Oh, wow! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡A ver, además! ¿Qué más hay? ¿Qué dice? Adelante, estaba el nombre ¿Ahí qué dice? ¡Able! ¡Ale! 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 ¡Ah, ya vio! ¡Póngale! ¡Ale! 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 ¿Qué es, Alejandro? ¡Ale! 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 ¡Otro, Alonso! ¡Muchos regalos para ti, Alonso! ¡Otro, Alonso! ¡Ale! ¡Nuncia! ¡Otro pista! ¡Uno, te choc! Otra pista! ¡Otro pista! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Y este qué era, hijo? ¡Ay, una blusa roma! ¿De roma? O algo se vende también. ¿Mi palo se vende? ¿Para los monstruos de venta? ¡Ay, sí me queda! No vayas a perder las piezas, panzone. No hay repuestos. No hay repuestos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pasame la chiquita! ¡Monopólio! Ya se te cayó, mira la hoja. ¡Dice el otro encargo! ¡Mira otro encargo! ¡Ay, qué roma! ¡Qué roma! ¡Usted es pistas! ¡Ay, qué roma! ¿Vale? ¿Qué trago Santa Cruz, Silvia? ¡Un chorizo! ¡Colosa! hay calzones y otros calzones mira mi amor troc troc ¡Muchos regalos, Alonzo! ¡Muchos regalos, Alonzo! ¡Muchos regalos, Alonzo! ¡Muchos regalos! ¿Muchos regalos? ¡Muchos regalos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!